Hey, espero que se escuche, nunca había escuchado la pantalla de inicio completa, la canción, hola, aquí estoy yo Jugando Five Nights at Freddy's 3 Como me encanta Splinter, déjame, me acomodo, puede que suene un poco, perdón Bueno, Five Nights at Freddy's 3, vale, estoy ansioso por ver a Springtrap, la acción, yo me paso este juego en móvil, todos los Five Nights at Freddy's me los pasé en móvil realmente Y... wow, Freddy's Fazbear's Pizzeria Perdón, si se corta el ruido un momento Hmm... Hey, hey, glad you came back for another night, I promise it'll be a lot more interesting this time We found some great new relics over the weekend, and we're out tracking down a new lead right now So, uh, let me just update you real quick, then you can get to work Like, the attraction opens in like a week, so we have to make sure everything works and nothing catches on fire Uh, when the place opens, people will come in at the opposite end of the building, and work their way toward you, and past you, and out the exit Uh, yeah, you've officially become part of the attraction, uh, you'll be starring as... The Security Guard, so not only will you be monitoring the people on the camera as they pass through, you know, to make sure no one steals anything or makes out of the corner, but you'll also be a part of the show It'll make it feel really authentic, I think Uh, now let me tell you about what's new We found another set of drawings, always nice And a foxy head, which we think could be authentic Then again, it might just be another crappy cosplay And we found a desk fan, very old school, metal though, watch the fingers, uh, heh Uh, right now the place is basically just, you know, flashing lights and spooky crops Uh, I honestly thought we'd have more by now Uh, we don't have something really cool by next week, so we may have to suit you up in a furry suit, and make you walk around saying, boo Uh, but you know, like I said, we're trying to track down a good lead right now Uh, some guy who helped design one of the buildings, says it was like an extra room that got boarded up, or something like that So, we're gonna take a peek and see what we can find Uh, for now, just get comfortable with the new setup, um, you can check the security cameras over to your right with the click of that blue button Uh, you can toggle between the hall cams and the vent cams Uh, then over to your far left, uh, you can flip up your maintenance panel You know, use this to reboot any systems that may go offline Uh, in trying to make the place feel vintage, we may have overdone it a bit Uh, some of this equipment is barely functional Uh, I wasn't joking about the fire, that's, that's, that's a real risk Uh, the most important thing you want to watch for is the ventilation Look, this place will give you the spokes, man, and if you let that ventilation go offline, then you'll start seeing some crazy stuff, man Keep that air blowing Okay, keep an eye on things, and we'll try to have something new for you tomorrow night Here you have a secret Eh, well, yeah. FNAF 3! I'm really excited for this game, I love FNAF 3 I feel like a battle between Sprintrap and you Lucha, and he's hiding, playing the cat and the rat It's in the first night, but I don't know if it's over there Sprintrap is hiding very well Debería, ¿sabes qué? Es fijarme en... La cámara 8 no la puedo ver Porque está Puppet La cámara 7 tampoco la puedo ver Porque ahí sale chica Hay varias cámaras que no puedes ver Creo que la 3 o la 4 No puedes verlas Tampoco Parece que la noche 1 no pasa nada Además, ni siquiera lo vi Espero que se esté escuchando el juego El audio del juego Oh, minijuego Estos minijuegos no cambian nada realmente Sin estimar no cambian nada O si tienen algún tipo de secreto Guau, el audio es increíble Con el audio esto es completamente distinto Es que en celular Y ese es ParpelGay Matendo... No, no, no Haciendo trozos a Freddy No sé cómo llamarlo Desmantelando a Freddy Hey, man Ok, tengo algunas cosas increíbles para ti Primero, encontramos un Vintage Audio Training Cassette Estos son como prehistóricos Creo que eran como Trabajos para otros empleos O algo así No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Welcome to your new career as a performer slash entertainer for Freddy Fazbear's people These tapes will provide you with most needed information on how to handle slash climb into slash climb out of mascot costume Right now we have two specially designed systems that double as both animatronic and soups So please pay close attention while learning how to operate these suits As accidents, slash injuries, slash death, slash irreparable and grotesque may occur Personal stuff does how to operate the map También mató Hello ¿Dónde está? Está aquí, pero ¿dónde está? No lo veo Aquí está Que les animatronics say where the children are for maximum entertainment slash crowds Se ejemplos Enválido To change the animatronic to soup mode insert and turn firmly the hand crank provided by the manufacturer turning the crank will recoil and compress the animatronic parts around the sides of the soup providing room to climb inside please make sure that spring Los pinlocks son rápidos y rápidos para asegurar que los dispositivos de animatronía se quedan seguros. Nosotros vamos a cubrir esto en más detalle en el próximo sesión. Recuerda que los ríos se encuentran en el frente de una gran espada. Ahí está. ¡Suscríbete! 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 ¡Esuscríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Feliz QUIN Learning! O sea, el 2 nunca me ha parecido miedo, realmente Kristin. Como digo... El 1 es el que más me asusta Bueno, sí, el que más me asusta No es que me da miedo como tal Pero... Siento este tenso! Bastante tenso ¡Hola, hola! Por la lectura de hoy Vamos a continuar nuestros entrenamientos a prepraütes Ten tools de arranque Cuando usar un animww Sí, está bien. Quiero mirar una cosa, perdón, ¿ese es el sonido? Quiero ver si se está grabando. ¿Te dices que vengas para aquí? A veces no hace caso, no siempre hace caso. Y sí, aquí está. ¿Qué es eso? ¿Luchar contra el Espante? ¿Vale? 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 Vamos a traerlo por las cámaras y no dejar que se venga por aquí Joder, macho, que pesado que está Es por interés del animatrón y como tapio jamás existenio Existente Es súper rápido, súper veloz No me termina de convencer esto O sea, a veces me voy para allá como que no termina de cogerse Entonces no puedo hacer esto No te muevas para hacer basura Es que aquí hay un código O sea, perdón, no tengo idea Ay, la jodí La jodí Chiles, no termina de... También es que es el mouse realmente Wow Se me metió Me mató Me mató No me acuerdo como es lo de Freddy Aquí está chica ¿Dónde coño está? Yo creo que es igual Ya estoy paniqueado realmente No sé dónde coño está ¿Where the fuck is he? Mueces al cielo No sé dónde coño está Este tipo es muy escupidizo Se esconde en todos lados Ese fue el que vieron ahí Ese Al parecer se esquivaba Se esquivaba no viéndolo No puedes verlo Tienes que esperar a que pase Rápido maldita sea Tengo que esperar a que pase Se me tiene una ventilación Espero que se vean No sé en esto Listo Maldito sprint up escudizo Ven aquí Pedazo de basura Dios Dios Se me tiene una ventilación No sé en cuál Esto no termina de Claudearse Vamos Oh oh Me mató Estoy muerto Cinco de la mañana Lo tengo aquí al lado Creo que puedes hacer eso ¿Sabes mantenerlo ahí? Está aquí al lado O sea Está a punto de matarme Está aquí Está aquí Vale Está Vamos Necesito que sean las seis de la mañana Estuvo muy a puntito Estuvo muy a puntito Para terminar el video Para terminar el video Espero que todo se escuche bien Y que todo se vea bien Si no pues Les toca ver Salud No 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 Estuvo a puntito Ya Error Follow me At home Ok La parte de noche Lo vamos a dejar aquí Chicos Mute call Es verde Mute call Listo Y hasta aquí Chicos Gracias por ver Listo